¡Oh! Todo el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo obtienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anagua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Más, mira, Automina, mira, ravine Kubi, Moto, marque, mamá One Eh To Z Mati, sus填 la matroni Kubi, Guatemala Mamá From Each To West Mati Stream,enos классos, MI Marie Guaca, pequeña Guaca, 건데 Señor Están, mira, An Tik Sí,猝 �ще Vgame Gracias por ver el video.